...tiene toda la coherencia que la presentemos en las jornadas afirmando los derechos de la mujer directora de cine español. Tiene toda la coherencia porque efectivamente nosotros somos no solamente una ventana para visualizar lo que está ocurriendo con las mujeres en el mundo, sino también para poder visualizar lo que las mujeres directoras, como en el caso de Cristina, con este magnífico corto que acabamos de ver, nos acompañan dos de las autoras, tanto Pilar como May, y la verdad es que estamos también muy bien acompañados por una representante de la Asociación de Medios Audiovisuales de Mujeres en Andalucía, que tiene mucho que ver con CIMA también, es una asociación a la que pertenezco, yo creo que pertenecemos todas. Yo me he contado un detalle muy significativo porque además yo me he descubierto que también estoy en este libro como autora de documentales y cortos, y fijaos que yo me hubiera encantado conoceros a vosotras, ambas, y conocer este libro. Cuando yo era pequeña yo nací en un pueblo pequeñísimo de Toledo, y cuando yo era pequeña las mujeres no eran directoras de cine, es que la ataco a ella. Yo no podía ser directora de cine porque las mujeres no eran directoras de cine, por tanto es muy importante tener referentes. ¿Qué importante es este libro que habéis escrito de verdad? Os lo digo y os felicito, Teresa, May, os doy la enhorabuena, porque con este libro también lo que estáis haciendo es tener referentes, patrones para las chicas jóvenes, es decir, ¿por qué yo no puedo ser directora de cine? ¿Por qué no puedo ser ministra? ¿Por qué no puedo ser cualquier otra cosa? Gracias.